al presidente Piñera y a los ministros Briones y Palacios. Esto luego de que el presidente de la multigremial de emprendedores dijera que hay que quitarle las llaves de la economía al Ministerio de Salud por las medidas sanitarias de la región metropolitana. Bueno, queremos conversar precisamente con Juan Pablo Suet para saber, digamos, el fondo de estos dichos y cómo recibe también las palabras del ministro y este FOGAPE II que también se ha anunciado por parte del Ministerio de Hacienda. Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Matilde, ¿cómo está? Gusto en saludarte. Muy bien. Bueno, es muy difícil hacer este equilibrio entre salud y comercio, salud y economía. Y dentro de esta dificultad, ¿qué es lo que ha visto usted por parte de las autoridades sanitarias respecto al comercio? ¿Qué es lo que en este momento le está causando más ruido? A ver, qué buena palabra usaste, Matilde, la palabra equilibrio, que es que exactamente lo que nosotros creemos que aquí ha faltado y que por algún lado el ministro París ha tomado decisiones sin consultarle a los ministros de Economía, probablemente sin considerar los efectos económicos que tienen muchas de sus decisiones. Yo pongo el caso de octubre, cuando el ministro de Economía, en conjunto con nosotros como multiremial, hicimos un llamado a todos los emprendedores de Osorno a invertir en terrazas, a los restaurantes, porque sí a reactivar la economía. Muchos invirtieron los últimos ahorros probablemente que le quedaban. Y a los 10 días el ministro de Salud decreto una cuarentena que los dejó a todos plop en términos de cómo no hubo una conexión entre el ministro de Economía y el ministro de Salud para no hacer ese llamado 10 días antes. Hace una semana el ministro de Salud hablaba de que él por ningún motivo iría a veranear al sur de Chile, cuando tenemos a todos los emprendedores del sector turismo apostando todo para que este verano puedan recuperar algo, considerando que hay que empezar a pagar las primeras cuotas del FOGAPE, considerando que obviamente muchos están endeudados, ya tuvieron una mala temporada en los meses de invierno, en los meses de septiembre, y el ministro sale con estas declaraciones. Ahora, las declaraciones del ministro y las decisiones se toman, me imagino, en base a criterios epidemiológicos y no a caprichos. ¿Por qué usted atribuye un voluntarismo en esas decisiones? Básicamente porque, bueno, yo creo que con toda razón el ministro de Salud puede estar asustado por potenciales acusaciones constitucionales, como le ha pasado a la gran mayoría de las autoridades acá en Chile, y entendiendo que los niveles de positividad en la región metropolitana eran menores al 5%, que es lo que más o menos el número que nos habían enseñado a todos, que era el que había que estar mirando, y considerando que teníamos positividad menor al 5%, se tomó una decisión de entrar a fase 2 en una región, donde justo se están jugando las mejores dos semanas del comercio en el año. Teníamos 300 ferias navideñas, más de 30.000 emprendedores que iban a hacer probablemente sus dos semanas mejores de venta que le iban a permitir recuperar parte de un año que está absolutamente perdido. Ahora, claro, son los dos días del fin de semana, porque si hoy día uno sale a la calle es prácticamente un día normal. Claro, pero la gente tiene que trabajar de lunes a viernes, probablemente muchos de ellos están haciendo teletrabajo, dicho por todo el mundo, el comercio no es lo mismo los fines de semana, que son los que se están cerrando versus los fines de semana. Y claramente llega de la noche a la mañana poco más. ¿Y la extensión del horario es una posibilidad? Pero nada te va a hacer recuperar las ventas navideñas que se generan los dos fines de semana previos al año. Otra decisión, por ejemplo, que no se entiende de parte del Ministerio de Salud. Punta Arena estuvo 145 días en cuarentena. Entró a fase 1 ahora y le están permitiendo a los restaurantes abrir, cosa que se hizo porque la región metropolitana entró a fase 2 y le permitieron seguir abriendo a los restaurantes. Por lo tanto, también nosotros lo que hemos dicho es que acá hay una discriminación de parte del Ministerio de Salud a las regiones con respecto a Santiago, que no había un trato igualitario. Tenemos, obviamente, muchas otras regiones del país que se han manifestado a través de movilizaciones, del comercio, del sector turismo, de la hotelería, en la isla de Chiloé, en la novena región, en Osorno. Claro, porque también los números y las condiciones de cada región son distintas, me imagino, desde el punto de vista del virus. Además, prácticamente nadie, Juan Pablo, pensaba que el número de casos iba a aumentar precisamente en esta fecha. Uno pensaba que esto pudiera haber ocurrido en marzo, pero no en diciembre, ni pensando en las vacaciones. Ahora, en Punta Arenas ocurrió algo bien particular, que fue que los comerciantes apoyados, incluso por el alcalde, se declararon en rebeldía y abrieron de todas maneras sus locales. ¿Usted cree que eso puede ocurrir en otros lugares también? Bueno, eso ya ha estado ocurriendo en la isla de Chiloé, en la novena región, donde no ha habido manifestaciones de este tipo. Hay que recordar, Matilde, que aquí, en el mes de abril, tuvimos un ministro de Salud que nos dijo que esto iba a durar tres meses. Todas las políticas públicas del gobierno se diseñaron para tres meses. El FOGAP era para tres meses, la ley de protección al empleo era para tres meses. Ya llevamos nueve meses de cuarentena. ¿Y qué empieza a ver uno? Empieza a ver cómo desde Europa, desde Estados Unidos, universidades de bastante renombre empiezan a decir que las cuarentenas no son efectivas. Que claramente los contagios probablemente vienen mucho más de la gente más joven, de las fiestas. Y donde no vemos a un ministro de Salud quejándose, por ejemplo, poniéndole énfasis en las fiestas que existen todos los fines de semana y que obviamente están fuera de la ley. O no vemos al ministro de Salud decir ninguna palabra cuando se decía abrir las fronteras de Chile, pero vamos cerrando el comercio. Ahora si uno ve Europa, en Europa se han cerrado completamente algunos de los países, por ejemplo Alemania. Y bueno, era un ejemplo que también ponía el ministro París, se cerró absolutamente todo lo que no era esencial con esta segunda ola que es bastante más mortífera que la primera. Ahora considerando todas las diferencias que hay entre Chile y Alemania, pero poniéndonos también en ese lugar, si llegamos a una situación de colapso dentro de los próximos 15 días, ¿no es matar eso todo el verano? Básicamente lo que nosotros planteamos, por ejemplo, en la comparación que hace el ministro con Alemania, por ejemplo, en Alemania a la gran mayoría de las pymes se le entregó el equivalente al 75% de sus ventas al año 2019. Por ser solamente una microempresa uno tenía derecho a un subsidio de 10 millones de pesos. En Alemania podría haber sido 2 millones de pesos acá en Chile para mantener las proporciones. A cualquier pequeña empresa se le entregaron cerca de 15 millones solamente por el hecho de ser empresa. Entonces compararnos con Alemania nos parece que es una frase bastante desafortunada de parte del ministro. Segundo, lo que le estoy diciendo yo en materia de que si nos vamos a jugar el verano por estas dos semanas encerrados, básicamente no se está explicando así. Y básicamente lo que nosotros hemos planteado es que queremos saber cuáles son los números efectivos que están teniendo las cuarentenas en la disminución de casos. Porque también, como usted me dice, mire, hay casos en Europa o por lo menos lo que se está haciendo en Europa en otros países con las cuarentenas, con los famosos lockdowns, que sí tienen efecto. Yo también le podría dar muchos casos donde las cuarentenas o los lockdowns no han tenido efecto en otras ciudades. Porque, claro, porque le ponemos el nombre de cuarentena a cosas que efectivamente no son comparables. Una cuarentena aquí en Santiago, como la vivimos, no era comparable a la que tuvieron en Europa. Absolutamente. Y por otro lado, lo que yo le insisto, acá tenemos que hablar de temas sanitarios, no de cuarentena con respecto a las actividades económicas. Porque yo le digo probablemente hoy día, y hay un consenso, y hay estudios que así lo dicen, es que la mayor fuente de contagio hoy día están siendo los jóvenes, están siendo las fiestas clandestinas, están siendo las propias reuniones que estamos teniendo todos nosotros en nuestras casas, que probablemente te juntas con dos o tres familias. Y ahí, obviamente, hay que poner el acento. Pero claramente, donde sí se están cumpliendo protocolos sanitarios, le aseguro que es en los comercios, en los restaurantes, en las tiendas, que sí tienen protocolos sanitarios para poder atender a público. Juan Pablo, usted decía que el ministro tenía que entregar las llaves de la economía. ¿Usted cree que con las características que tiene el presidente Piñera, no es él el que toma la última decisión? Y que en estos comités COVID, perdón, en estos comités COVID, en estas reuniones, también participa el ministro Palacios, el ministro Briones. ¿Usted efectivamente cree que la decisión la toma el ministro París? Absolutamente. O sea, yo no tengo, obviamente, cómo comprobarle que la decisión la termina tomando el ministro París. Pero explíqueme usted cómo existe una descoordinación como la que yo le conté, no son, no. El ministro de Economía llamando a invertir y a los diez días decretan una cuarentena donde se pierde toda la inversión. Claro, pero los números pueden haber cambiado en ese caso, ¿o no? No, porque probablemente son tendencias y probablemente si hubiese habido una coordinación, el ministro París le podría haber dicho al ministro Palacios, sabe que no son, no llame todavía a invertir porque nosotros estamos estudiando que esto va en aumento y en diez días voy a tener que decretar una cuarentena. Esa coordinación, obviamente, no ha existido. Y también, como el ministro París hace declaraciones de no ir a veranear al sur, cuando están los gremios del turismo, cuando están todos tratando de tener protocolos sanitarios para que podamos reactivar esa parte de la economía, y el ministro se despacha una declaración que a todas luces obviamente fue errada, pero si él estuviera realmente en coordinación con el presidente Piñera, con el ministro de Economía, con el ministro de Hacienda, claramente no tendríamos ese tipo de declaraciones. Ahora, Juan Pablo, hoy día el gobierno, y pensando ya en las medidas que se están adoptando, si son suficientes o no, claramente, bueno, hablábamos que no éramos Alemania, pero este FOGAPE 2, ¿qué le parece? A ver, yo aplaudo que se esté discutiendo el FOGAPE 2, lo que pasa es que todavía no conocemos cuál va a ser la letra chica de ese FOGAPE. En ese sentido, si la tasa de interés va a ser 20%, va a estar libre para los bancos, obviamente no va a ser una buena noticia para los emprendedores, sino que va a ser una mala noticia. Si ese FOGAPE va a permitir refinanciar el FOGAPE completo, porque hay que recordar que las primeras cuotas están venciendo ahora en diciembre y en enero para la gran mayoría de quienes tomaron el FOGAPE, si duda de que hay que refinanciar el FOGAPE 1 a tasas del 18, del 15%, claramente no es una buena noticia. Y en ese sentido esperamos que, y se lo hemos hecho, le hemos hecho llegar nuestras consideraciones al ministro de Hacienda, esperemos que se considere que probablemente tenga una tasa atractiva. No creemos que sea UF más 0% como el FOGAPE 1, pero esperamos que tenga un techo, de manera de que obviamente sea negocio para los bancos, no tanto, pero también sea una tasa atractiva para las primeras y los emprendedores. Muy bien, Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial de Emprendedores. Muchísimas gracias por estar con nosotros.